Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es viernes 19 de abril, esto es Tu Mundo Hoy y estas son las informaciones más importantes del momento. Juicio a Trump en Nueva York. Designan a los 12 jurados tras una jornada llena de polémica. Israel lanza un ataque limitado contra Irán. TikTok vuelve al banquillo en Washington. Arrestan estudiantes tras hallar un plan de tiroteo en su escuela. Taylor Swift lanza nuevo álbum doble. Hola, ¿qué tal amigos? Por acá les saluda Santiago Guevara. Quédense porque tenemos información importante para ustedes. De inmediato comenzamos con ello. El juez Juan Merchan, quien lleva el juicio contra Donald Trump en Nueva York, anunció este jueves por la tarde que ya fueron designados los 12 jurados principales y un suplente. El juicio se reanudará este viernes para la selección del resto de los suplentes. El jurado incluye una profesional de ventas, un ingeniero de software, un ingeniero de seguridad, un profesor de inglés, un logópeda, varios abogados, un banquero de inversiones y un administrador de patrimonio jubilado. El anuncio se dio luego de una jornada de polémicas cuando dos jurados que ya habían sido seleccionados en el juicio criminal contra el expresidente republicano fueron excusados. El abogado de Donald Trump, Todd Blanchi, pidió los nombres de los primeros testigos de los fiscales porque es posible que el testimonio comience el lunes. Sin embargo, el fiscal del caso dijo que no nombrarán a los testigos con anticipación debido a las publicaciones de Trump en las redes sociales. En otras noticias, Israel lanzó el viernes de madrugada un ataque limitado contra Irán, cuyo alcance aún está evaluando. En represalia por la lluvia de misiles y drones lanzadas contra su territorio la semana pasada, que fueron interceptados y apenas causaron daños. Irán activó las defensas aéreas de una importante base aérea y de unas instalaciones nucleares localizadas cerca de la ciudad de Isfahan, pero no ha informado sobre el ataque o sus posibles consecuencias. El Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de las Naciones Unidas, informó el viernes que ninguna de las instalaciones nucleares iraníes ha sufrido daño, según un mensaje publicado en la red social X. La ONU pidió además moderación máxima a todas las partes implicadas para evitar la guerra regional. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó tras el ataque, no participamos en ninguna operación ofensiva. En una conferencia de prensa en la isla italiana de Capri, durante la cumbre del G7 dijo que no iba a hablar de estos sucesos y añadió que Estados Unidos estaba centrado en disminuir la violencia en Medio Oriente. En otras noticias, TikTok se enfrenta otra vez a una amenaza inminente por parte del Congreso y es que los republicanos de la Cámara de Representantes agregaron un proyecto de ley candente que podría conducir a una prohibición nacional de TikTok en un amplio paquete de ayuda exterior destinado a ayudar a Israel y Ucrania. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pretende celebrar una votación sobre el paquete de ayuda el sábado. Si se aprueba, podría acelerar lo que se ha convertido en el mayor riesgo para el negocio de TikTok en Estados Unidos, desde que el expresidente Donald Trump propuso por primera vez prohibir la popular aplicación en el año 2020. Por otro lado, nos vamos hasta Maryland, en donde un estudiante de secundaria fue arrestado y acusado de amenaza de violencia masiva después de que la policía dijera que descubrió evidencia que revelaba que el adolescente podría tener planes de cometer un tiroteo en la escuela, dijeron las autoridades el jueves. El arresto se produjo después de que las autoridades descubrieran un documento de 129 páginas que, según dicen, fue escrito por Alex Ye, de 18 años, dijo el Departamento de Policía del Condado de Montgomery. Las autoridades se enteraron de los escritos tras un intercambio que Ye tuvo a través de mensajes de Instagram con una persona no identificada que sentía que un tiroteo en la escuela era inminente. Esto según la orden de arresto del adolescente. La persona no identificada conocía a Ye de un tratamiento hospitalario en un centro psiquiátrico local, dice la orden de arresto. Y en otras noticias, el último álbum de Taylor Swift, The Torture Poets Department, ha tomado por asalto al mundo de la música desde su lanzamiento en las primeras horas de la mañana. Si bien los fanáticos anticiparon referencias a sus relaciones pasadas, el álbum sorprende con Taylor profundizando en varias luchas y experiencias personales. Poco antes de la medianoche, el esperado undécimo álbum de estudio de la superestrella apareció en Apple Music. Y a las 2 de la madrugada, hora de Miami, Swift lanzó por sorpresa un álbum adicional con 15 canciones, titulado TTPD The Antology. Según Spotify, el álbum se convirtió el jueves en el más preguardado de la historia de la plataforma streaming musical. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Les ha informado Santiago Guevara para Tu Mundo Hoy y nos escuchamos en una próxima emisión.